entonces estando así lo que haremos será apagar el dispositivo y colocarlo en modo recovery esto para que esto es para que el dispositivo sea reconocido por la herramienta y la herramienta que voy a utilizar aquí es la de ramiro randy se recuerda que esta herramienta es de pago para poder utilizarlo simplemente descarga la herramienta que la dejaré en la descripción de este mismo perdón la descripción no en el primer comentario de este mismo vídeo y con este código que está aquí que se llama si di eso no lo vas a enviar obviamente es de pago tienes que pagar primero y nosotros te vamos a registrar el equipo para que puedas utilizarlo y hacer cualquiera de estos procesos ya sea hello ya sea pascode o cualquier otro método disponible entonces para colocarlo en modo recovery y para que lo reconozca entonces lo que tenemos que hacer es apagamos normalmente y en vez de encender lo primero esperemos que se apague totalmente cuando la pantalla esté totalmente apagada entonces ya procederemos a hacer esto vamos a conectar el cable y vamos a dejar presionado el botón de volumen abajo esto en el iphone 7 plus señores dependiendo el equipo que tenga será diferente dejamos presionado se va a reiniciar una vez y luego va a subir en modo recovery y como ven ya estamos la recobre y ahí la herramienta tiene que reconocerlo si no lo reconoce le damos aquí donde dice speed drive si la primera vez que utilizas esta herramienta te dejaré un vídeo para que no tengas errores a la hora de hacer este proceso e instalar todo correctamente entonces una vez esté en recobre lo pasaremos a modo de de esta manera le damos donde dice enter de feo saldrá esta ventana cuando le demos estar tenemos que presionar el presionar el botón de volumen abajo y el botón de encendido al mismo tiempo lo dejamos presionado dando al estar cuando llegue a cero soltamos el botón de power y dejamos el botón de volumen abajo presionado hasta que se nos cierra esta ventana si falla tendremos que hacerlo todo de nuevo ahí yo creo que falló ahí está en de feo pero verificamos si la pantalla se queda tenemos que verificar si la pantalla se queda un poco encendida si se queda encendida entonces está mal colocado en dfu y el teléfono se va a encender ya verifique la pantalla está totalmente apagada solo que duré más de lo debido para presionar el botón en fin entonces este es el código que tenemos que copiar y ese es el código que tenemos que enviar al grupo bueno el grupo no enviar a los administradores que dejaré el grupo en la descripción para que entren y desde ahí pagar y hacer tu registro como ven si le doy aquí me dice que no está registrado y eso es porque obviamente no está registrado lo voy a registrar para hacer el proceso ya registré mi equipo entonces vamos a darle a la opción que se llama backup as code tengo que seleccionar el ios que tiene el dispositivo eso es importante se me olvidó aquí seleccionamos el ios actualmente no sé que ios tiene pero el iphone 7 plus no pasa de ios 15 o sea que vamos a seleccionar primero ios 15 después ios 14 y si no ios 12 en todo caso de que no funcione con ninguno de eso tendremos que actualizarlo reteniendo datos por triutool no puedes actualizarlo por itunes tampoco lo actualices bueno restaurando el equipo porque si no se va a perder la activación entonces vamos a seleccionar ios 15 le damos a backup as code y veremos qué pasa si falla entonces tenemos que seleccionar el otro ios no se hizo correctamente entonces si no avanza de ahí en el iphone 7 plus si no me equivoco dejamos presionado el botón de volumen abajo y el botón de encendido y debería de apagarse y después de ahí tendremos que colocarlo en modo recovery de nuevo dejando el botón de volumen abajo presionado entonces ahora sí podemos ver qué versión de ios tiene y vamos a darle a estar i i i i i no entonces como ven aquí ya el paso un número uno se hizo aquí nos saldrá el correo y el número asociado con ese dispositivo obviamente esto estará tapado aquí y lo que tenemos que hacer es darle donde dice factory reset y el dispositivo se va a restaurar para luego hacer el segundo paso que es activarte pascode y ya quedaría listo el dispositivo y vamos aquí donde dice enter de feo el dispositivo ahora se supone que debe colocarse el solo en modo recovery vamos a ver parece que no nos está poniendo modo recovery si no se pone automáticamente modo recovery entonces tendremos que hacerlo manualmente darle de nuevo darle de nuevo ok vamos a colocarlo nosotros mismos en modo recovery apagamos el dispositivo presionando el botón de volumen abajo y el botón de power luego de que se apague totalmente y ya la pantalla no se vea nada entonces dejamos presionado el botón de volumen abajo para colocarlo en modo recovery o simplemente lo apagamos como le dije al inicio del vídeo ahí está recobre ahora lo colocamos de nuevo en dpu dándole estar esperando la cuenta regresiva ahí se prendió o sea que está mal vamos a colocar en el recobre de nuevo o si sabemos cómo colocarlo en dpu podemos hacerlo nosotros mismos no es bueno hacerlo así porque si no sabes hacerlo bien puede dar error porque se queda la pantalla encendida ahí lo hice yo directamente para ganar tiempo entonces vamos a activarte pascode y ya ese es el último paso señores ya después de ahí ya el dispositivo queda totalmente utilizable no es bueno como ven ya el dispositivo está totalmente listo señores ya podemos colocarle nuestra ciencia el dispositivo está desbloqueado recuerden siempre habrá hablar con los administradores para poder hacer su registro de esta herramienta de ramiro randis gracias por visitarnos y darle like a este vídeo para más vídeos así adiós